¿Qué tal amigos de ONCE? El día de hoy les traemos los autogoles que se han registrado en los clásicos nacionales. ¡Acompáñenme! En la primera edición de este derbi, durante la Copa Femenil, se dio el primer gol en propia puerta, cuando Leslie de la Cruz quiso despejar un centro de Belén Cruz y terminó manando el balón hacia su portería. Luego, en el clásico número 7, Vanessa López marcó autogol con la cabeza, luego de un tiro libre cobrado por Carolina Jaramillo, esto en la final del clausura 2018. Alexia Frías fue la tercera, cuando también de cabeza anotó en su portería luego de un tiro de esquina, esto ocurrió en otra final, la del clausura 2019. Finalmente, en la más reciente edición, Mariana Cadena desvió hacia su meta un tiro centro de María Sánchez, para el cuarto autogol en los clásicos nacionales, todos ellos por parte de Rayadas. Amigos, síganos en todas las redes sociales de ONCE Diario, ahí tenemos la cobertura más completa de la Liga Femenil. ¡Les mando un saludo! ¡Suscríbete al canal!